José López, más conocido como José López, es un artista oriundo del municipio de San Carlos, al oriente del departamento, un lugar privilegiado por su riqueza natural e hídrica. Memoria de Sueños y Esperanzas es el proyecto que dirige allí, plasmando mensajes de vida en zonas que han sido golpeadas por la violencia y la muerte. Nosotros le aportamos al país el 30% de su energía, somos ricos en aguas, en fauna, en flora, gente maravillosa, pero en algún tiempo de nuestra historia pues sufrimos un éxodo de guerra bastante cruel. Queremos demostrarle al mundo entero que podemos transformar un lugar que es totalmente gris y convertirlo en un espacio que te mueven las fibras, desde las letras o desde las imágenes, pero igual es arte. José López nos explica que entre el graffiti y el muralismo existen diferencias. La más grande es que el graffiti se trata de letras con las que el artista marca su estilo, su nombre y su mensaje personal. El muralismo, en cambio, para él tiene un propósito más comunitario. Nosotros queremos reflejar en cada uno de los muros las historias cotidianas de la gente, lo que la gente quiere ver o recuerda, o lo que a la gente en realidad le mueve las fibras. Para nosotros en el muralismo eso es lo que queremos mostrar hoy día. Hacemos un boceto, buscamos las imágenes de referente o pensamos en una idea que queremos mostrar, luego miramos el lugar donde se quiere plasmar, buscamos pasar a diferentes tamaños, coger un tamaño que sea muy pequeñito y luego transformarlo en algo gigantesco. Un lienzo. Así es como vejo celo a los muros de San Carlos. Su sueño es lograr convertir al municipio en una gran galería de arte a cielo abierto. Con su obra viva en colores, él ha logrado cambiar un panorama triste y monótono en una nueva oportunidad para crear y soñar. Para mí, la verdad, todos podemos ser artistas, todos tenemos algo de artistas, porque somos sensibles con el entorno y queremos transformarlo y cambiarlo. Un mural es la posibilidad de mostrar cientos de cosas, situaciones, momentos, experiencias que el ser humano en algún momento quiere mostrarle al mundo entero. ¡Suscríbete al canal!